Bienvenido al canal blog de Temipango. Suscríbete para ver con cuantos cuento y seguir dando más información. Aquí les hablo de un sitio sagrado en nuestra cultura. Una casa de dios de la cultura indígena a Moltepec. Este es un patrimonio de la humanidad indígena. En Temipango no solamente tenemos a Moltepec, tenemos otro sitio importante llamado Tecpatipac.